Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Como siempre da las gracias a la gente que ve los vídeos, que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que llegue la información a la gente que lo necesita. Y lleguen más visitas a los vídeos. Esto motiva a seguir haciendo más contenido. A la gente que da like, que deja su comentario. Bueno, vamos a ver en este vídeo, como siempre revisamos varias plantas. A ver si os acordáis, estas fueron las primeras plantas que se pintaron. Porque claro, yo no había hecho la prueba de la pintura. Yo antes lo hacía, si os acordáis, la gente que ve los vídeos desde hace tiempo, desde el principio del canal. El canal tendrá un año y algo. Yo no utilizaba la pintura, lo hacía un poco más, vamos a decir, ecológico. Pero bueno, con la pintura es mejor. Y tampoco estamos haciendo un daño al árbol, ni tampoco estamos haciendo un daño al medio ambiente. Pero lo hacía de manera con cal y lo hacía con un poco de cobre. Cuando veía las plantas un poco mal, un poco... Pues que yo decía que tenía algún hongo de raíz, seguramente, pues fitóstora o cualquier otro patógeno. Lo hacía de esa manera, de manera un poco más tradicional, con cal, con un poquito del caldo bordelés, que también es cal con sulfato de cobre. También nos serviría los cicloruros de cobre. También alguna vez le añadí, cuando ya empecé a conseguir el producto del fosetil aluminio, que sabemos que es prácticamente lo mismo que el fosfonato de potasio, que va vía silema y vía floema. Pero lo hacía de esa manera. Y después ya, digo, la pintura... Primero lo hice con estas plantas que estamos grabando. Y ahí estamos viendo, para que veáis, pues estas fueron las primeras. O sea, yo primero pinté estas tres, cuatro plantas que estaban un poco también decaídas. Ahí vemos el tamaño que tienen. Pero vemos cómo se están recuperando, que es lo importante. Vemos el tamaño que tienen. Están más pequeñas que las otras. Siempre, pues... Esto puede ser... No tiene por qué ser hongo. Para la gente que me ve, hay veces que las plantas salen disparejas. O sea, puede ser el mismo terreno abajo. Puede haber una piedra grande abajo. La genética de la planta. O sea, nosotros hacemos una plantación y normalmente, pues puede ser que sí, si no es una plantación muy grande. Que todas las plantas salgan parejitas, más o menos. Pero no pasa nada si vemos que hay alguna planta que se queda más pequeña que la otra. Eso no significa... Hay que estar pendiente. Porque sí puede ser problema de raíz. Puede ser muchos problemas. Pero no tiene por qué ser ni fitóstora, lo que me refiero. No tiene por qué ser tampoco un problema de hongo. Puede ser que haya una piedra de abajo. Puede ser que haya risco de abajo. Puede ser la misma genética de la planta. Que no sea una genética tan, tan buena como sus otras hermanas. Entonces, hay que estar con cuidado con eso. Mira, aquí estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo es que vemos cómo yo le apliqué esta pintura, ¿no? A estas primeras plantas. Unas tres, cuatro, cinco plantas. Para probar con el tema de la pintura. A ver qué tal iba. Y vemos ahí, vemos esa manchita canela. Por eso estoy apretando así con el dedo. A ver si estaba... A ver si había chancro ahí, ¿vale? Tenemos que estar pendientes de estas cosas. Porque si vemos... Yo apreté y está seco. Pero seguiré vigilándola. No quiero causarle heridas a la planta, ¿sabes? Si vemos esa mancha, por ejemplo, canela. O sea, la planta se pintó. Y vemos que está saliendo como que está brotando de dentro para afuera. Como esa... Como si fuera canelo. Como si quisiera tender a podrirse. Pues sabemos que esos son hongos. Hongos dentro de la planta. Hongos. Puede ser la misma fitóstora. Puede ser, ya lo he dicho. La misma fitóstora causa chancro. Porque va subiendo por el árbol hacia arriba. También la otra, la sidiplodia, que la llaman. Que va desde las puntas de las ramas hacia abajo. Que lo llaman muerte descendente del aguacate. Pero bueno, esa es un poquito más fácil de controlar. Porque podemos hacer una poda. Podemos curar con una pasta cicatrizante. Y darle una sulfatada con mismo cobre. Para que no las esporas que estén por allí no sigan contaminando a la planta. Acordaros, cobre una vez al año. Máximo, máximo dos veces al año. Pero el cobre fumigado a la planta. Y por el suelo no. Porque le da toxicidad. Yo lo recomiendo solo una vez al año. Si está la planta muy, muy mal o algo. Pues incluso le podremos dar dos. Pero eso, porque da toxicidad. Pero bueno, ahí estamos viendo. Antes de seguir con el vídeo. Decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Y en el primer comentario hago consultas personalizadas. Tengo dos videocursos. Uno de nutrición. Y otro de identificación de carencias nutricionales. Para que aprendas a ver en tu planta. Cuando le faltan los diferentes nutrientes. El de nutrición es el más completo. Que vamos enfocados en el tema de la nutrición. Y cualquier cosa. No sería de manera gratuita. Pero sería por un precio económico. O alguna consulta. Algún problema que tengas con tu planta. Me puedes hablar vía WhatsApp. El número de teléfono está en el primer comentario. Bueno, seguimos. Pues la evolución que están teniendo las plantas. Es buena. Vemos que estas primeras plantas. Que tienen tamaño más pequeño que las hermanas. Que las que están al lado. También siguen su evolución. Lo que estaba diciendo. Como yo hacía la pintura de manera más tradicional. Con cal. Y por qué dejé de hacerlo así. Porque así es una manera. Así con la pintura. Es una manera más efectiva. Ya llevan las plantas pintadas. No sé decir el tiempo que hace que las pinté. Pero más de cuatro meses. Yo diría que sí. O unos cuatro meses. No lo sé. Es que no lo sé. Pero llevan ya varios meses. Y vemos que la pintura todavía está intacta. A ver. La pintura. Para los que me están viendo nuevo. La pintura. Lleva tres productos. Son los que yo le puse. El aliete. Que es el fosetil aluminio. Ese sería el producto estrella. Para que penetre. Por ahí. Por la planta. Y vaya. Vía silema. Vía afloema. Y a estas plantas. También decirlo. A estas plantas. No se le han hecho inyecciones. A estas plantas. No se le han hecho inyecciones. De fosfito ni fosfonato. Se le hizo la pintura. Con ridomil. Fosetil aluminio. Un poquito de ridomil. Tampoco mucho. Fosetil aluminio. Que sería el producto estrella. Porque va vía silema. Vía afloema. O sea. Va. Es el único fungicida. Que va. Camina tanto para arriba. Como para abajo. O sea. Por la sabia. Vamos a decir. La sabia bruta. Y la sabia elaborada. La que va para arriba. Y la que va para abajo. ¿No? Entonces llega. A todas las partes de la planta. Otro fungicida. Que yo sepa. Es el único. Igual que el fosfonato de potasio. Los fofitos. Pero lo que estaba diciendo. Le puse esto con un poquito de caldo bordelés también. Para si había alguna espora por ahí purulando. Pues tampoco pudiera entrar. Y la pintura lo que tiene es eso. Que dura muchísimo más en la planta. ¿Vale? Después a todas estas plantas. A todas. Ya. A toda mi pequeño. Mi pequeña finca. A todos los huertos. Lo que le estoy haciendo. Y como es lo que digo. Lo que. Para mí. Lo que más está funcionando. Lo. Para mí. Es lo que más está funcionando. Es la incorporación de microbiología buena a la tierra. Para mí. Está funcionando más eso. Que la pintura y que las inyecciones. Yo ya no voy a hacer más. De momento yo. No voy a hacer ni más pintura. Ni más inyecciones. De todas maneras la pintura. Pues ahí sigue. En caso de que. Si veo alguna planta. Que empieza a decaer. O sea. Se empieza a poner triste. ¿No? Por eso también lo llaman la tristeza del aguacate. Pues. Se puede hacer un tratamiento más específico en esa planta. Pero de momento. Por eso digo que. Perdón. Para mí. Lo mejor que ha venido es. La incorporación de microorganismos benéficos al suelo. Y más para el cultivo. Viene bien para todos los cultivos. Para todos. Porque. Pues todo le puede caer enfermedad. Pero. Es que el cultivo de aguacate. Sabemos que tiene tendencia. Y no solo en suelos arcillosos. Mi suelo no es para nada arcilloso. Es más bien arenoso. Que dice que se desarrolla mejor. Que tal que cual. Menos problemas de fitóstora. Pero. Fijaros. Como también. En suelos arenosos. En todo tipo de suelos. Llega. Puede. Podemos tener problemas con la fitóstora. O con otros hongos. Cultivo del aguacate. Es el problemilla que tiene. Tiene tendencia. Al tema de la fungosis en la raíz. A los hongos. Y toda esta cosa. Pero bueno. Ahí vemos. La pintura. Como estos árboles. Siguen creciendo bien. Vemos las nuevas brotaciones. Los árboles se están despertando. Los árboles van todos creciendo bien. Y repito. No es por quitarle mérito a las inyecciones. Repito. Estos árboles no se han inyectado. Solo se les ha hecho el tratamiento ese de la pintura. Fueron los primeros que pintamos. Porque primero yo pinté estos árboles. Para hacer la prueba. Por si acaso se pusieran más mal o algo. Porque no lo había hecho nunca. Primero experimentamos en uno o dos árboles. Que yo lo hice en tres o cuatro. Que son estos que estoy grabando. Y después ya al mes. Mes y algo. Que vi que no había ningún problema en los árboles. Incluso me pareció ver alguna pequeña mejoría. Pues ya me decidí a pintar todos los malos. Al final pinté casi todos. Y nada señores. Pues no quiero hacer el vídeo más largo. Repito. Ahora lo único que estoy haciendo. Que para mí es lo que más resultado me está dando. Y más económico también. Y más económico. O sea que es un ganar ganar. Es la incorporación de microorganismos buenos para el terreno. Esto lo conseguimos fácilmente. Haciendo un té de compost bien hecho. Un té de humus de lombriz. Todas estas cosas se lo inyectamos vía. En el agua de riego. Vía riego. Y va bastante bien para tener suelo sano. Raíz sana. Y árboles productivos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Y un saludo. Vamos a ver.